Yo sí sé, yo sí sé, que pasó en el monte orej, que el Espíritu de Dios se movía con poder, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Yo sí sé, yo sí sé, que pasó en el monte orej, yo sí sé, yo sí sé, que pasó en el monte orej, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Que el Espíritu de Dios se movía con poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Yo sí sé, yo sí sé, qué pasó en el monte oré Yo sí sé, yo sí sé, qué pasó en el monte oré Que el Espíritu de Dios se movía con poder Que el Espíritu de Dios se movía con poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, yo sí sé, yo sí sé qué pasó en el monte Ores, yo sí sé, yo sí sé qué pasó en el monte Ores, que el Espíritu de Dios se movía con poder, que el Espíritu de Dios se movía con poder. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, Jesús está buscando hombre de valor, Jesús está buscando hombre de valor, que suban al monte, que bajen colusión, que suban al monte, que bajen colusión. Jesús está buscando hombre de valor, que suban al monte, que bajen colusión, que suban al monte, que bajen colusión. Talita, cumi, Talita, cumi, talita, cumi, talita, cumi. Jesús está buscando, hombre de valor, Jesús está buscando, hombre de valor, que suban al monte, que bajen con lución, que suban al monte, que bajen con lución, calita, humi, calita, humi, calita, humi, calita, humi, batallando, hay batallante, si no viene la prueba, si no va, la taluna que batallando, hay batallante con eso, yo dije que pelearé, va batallante sin al frente, que va, que batalla, no hay batalla, batalla, no hay batalla, si no viene la prueba, si no va, la taluna que batalla, no hay batalla, con eso, yo dije que pelearé, va batalla sin al frente, que va, que batalla, no hay batalla, gloria a Dios,